Hay un tema, claro, hay un tema que vos hacés que yo también, es algo que siempre te digo, que te lo robaron un grupo, ¿no? Bueno, no sé si te lo robaron, pero usan hasta tu voz grabada. No, la voz usa, el grupo, pero no quiero ni nombrarlo. Lo nombro yo, ¿puedo? Dale. El símbolo. Sí. La Isla del Sol. Sí, bueno, pero no estoy enojado igual. No, no estás enojado. Yo no los quiero nombrar porque no son nada, entonces si los nombro es como que les hago felicidad. Me encantás la Isla del Sol un poquitito. Sí. Es la Isla del Sol. Oh, Mila, tengo que decirte que me muero por vos. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar, viendo las estrellas a la orilla del mar. Besándonos en la Isla del Sol. ¡Qué grabados! Un fuerte aplauso. Fues un hacedor de canciones, todas canciones re lindas, súper pegadizas. Escuchame, se te dio también por hacer un homenaje a Gilda, ¿por qué? Porque me encanta, o sea, pero ahora estoy, por ejemplo, estoy ensayando temas de Nino Bravo y era de casualidad, son todos los que se murieron, pero... ¿Teres un morbo con los muertos? No, para nada. Pero, o sea, creo como que está bueno darle vida, o sea, hay como una ambición detrás de esto, ¿no? Sí. Yo le quiero dar como vida a algo que no está. Está bueno. Es que es mucho más lindo que vos hagaste más Gilda que venga una y diga que se curó el resfrío porque le rezó. Digo, me gusta lo que haces vos, es un homenaje lindo. Sí, bueno, igual me canto todos los temas. Me dice, bueno, me curó un resfrío, ¿no? Me cantás un poquito de Gilda. Desde el primer día supe que te amaba y lloré en secreto en mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Con mi tu veneno y caí en la trampa, sé que lo tuyo no es más que una hazaña. Que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada porque no quiero nada y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. ¡Gracias! 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 ¿Te animás? ¡Sí! ¿Te animás? Este es un tema que yo escribí para hablar con mis papás. Y este... Y se los canté y no entendieron un choto cuando se los canté. Es que yo no lo entiendo tampoco, pero me encanta. ¡No! Lo hacemos como salga. Dale, dale, dale. ¡Vamos! Me encanta. Un, dos, tres, cuatro. Mamá, papá, tenemos que hablar. No sé cómo decírselos, no sé cómo empezar. Papá, papá, siéntense conmigo, escuchen lo que digo. Les quiero hablar, aunque les cueste aceptarlo. Aunque todos me miren mal, aunque sea tan difícil insertarse en la sociedad. Soy heterosexual. Soy heterosexual. Soy heterosexual. Soy heterosexual, mamá. Soy heterosexual. Y qué... Y qué... ¡Gracias! Sos un lindo Mañana es la marcha del orgullo Mañana cierro la marcha del orgullo Voy a estar muy orgulloso Voy a estar muy en pedo Buscando culitos ¿Qué pensás del orgullo? Porque yo voy porque me encanta la movida Pero no, es como que el hetero Esté orgulloso de ser hetero Es una cosa mambo mío El orgullo de ser lo que uno puede ser ¿Es tu Blackberry o la mía? No sé qué onda No sé, no importa Bueno, el orgullo Ahora estoy más relajado Sí, claro ¿Por qué? ¿Lo viviste en un momento con poco relajo? Me daba como bronca El día del orgullo gay Porque yo decía, ningún padre quiere un hijo homosexual No sé si esto se pone un poco serio No, me encanta que se ponga serio Hoy es una noche muy gay ¿Vos estás pidiendo ser hetero? No, no, pero digo eso Es como lo mismo del orgullo hetero Pero es como que declararle a alguien Mira, te tengo que contar algo Yo llegué a un momento que no tengo que contarle a nadie O sea, digo Pasa, sucede Me confunde un poco Si el orgullo es resignarse A ser diferente O sea, a pertenecer a una supuesta minoría O imponer ese bus Cada vez más, te digo Cada vez es Terrible Pero yo, este Estoy O sea, es una cosa personal eso, ¿no? Ahora estoy relajado Y la verdad que Me encanta Poder cantar Me gusta Me gusta ser gay ¿Qué sé yo? Claro que sí Es un día de fiesta Bueno, gay quiere decir en inglés como ese Alegre Alegre Sí Aunque hay putos tristes Llegar a los 50 Con un George Shire Qué sé yo Me da miedo Vos sos un puto alegre Me encanta Sí Dentro de todo, sí He pasado mis momentos de tristeza Sí Pero me parece que si uno es triste No irradia absolutamente nada Y me parece que está bueno Aprender a brindarte Sí Y si no te sabes brindar Qué lindo Como estás haciendo hoy La verdad que Con tanta generosidad Un placer que estás En serio ¿Sabes qué? Necesito un 2000 Ah, bueno ¿Lo hacemos? Voy a tratar de acompañarte ¿Necesitas un osito? Lo vas a tener Bueno, muy bien Empecemos cantando Dale Tres, va Un vidrio invisible nos separa Me doy la mano y no me toca nada Estamos mudos haciéndonos señas No adivinas qué película me hago Solo sé de qué te reís De tu lágrima de sangre seca Pero sé por qué lloras Por la sopa pa que hay en tu cabeza Todo el mundo necesita lo mismo Amor, plata y dos o tres amigos Todo el mundo necesita lo mismo Que lo animen cuando uno está vivo Todo el mundo necesita unos mimos Unos mimos Unos mimos Unos mimos Todo el mundo necesita un osito Un osito Un osito Un osito Aunque te rías de las señas del amor Lloras a solas cuando te sentís solo Una cuerda de aire nos anuda Se expresa el cuerpo y no se desnuda De tanto miedo me quedó la cara blanca Yo veo flores donde falta la planta Yo no sé de qué te reís Tengo lágrima de sangre seca Pero sé por qué lloras Por la sopa pa que hay en tu cabeza Todo el mundo necesita lo mismo Amor, plata y dos o tres amigos Todo el mundo necesita lo mismo Que lo animen cuando uno está vivo Todo el mundo necesita unos mimos Unos mimos Unos mimos Unos mimos Todo el mundo necesita un osito Un osito Un osito Aunque te rías de las señas del amor Lloras a solas cuando te sentís solo Aunque te rías de las señas del amor Lloras a solas cuando te sentís sola ¿Sabés qué? Este osito es para vos De verdad De verdad De verdad De verdad Gracias por los mimos Este es un osito Buenísimo Gracias por venir de todo corazón De todo corazón Gracias Fuerte el aplauso para Leo García Fuerte la concha de su madre Fuerte Gracias Leo Gracias Gracias.